Hay un poder judicial que no fue atravesado por la democracia, no soplo a ambientos democráticos, es un poder judicial encerrado, encriptado, de espaldas a la sociedad. De hecho, el desprestigio que tiene es un dato importante para analizar, muy fuerte. Cuando uno empieza a averiguar la verdad de los hechos, aparece claramente muchos operadores judiciales de otrora, de la época de los años de plomo, vinculados con esos hechos. Y la complicidad de la corporación también aparece como un elemento visible. Yo creo que esto ya de por sí marca la necesidad de un cambio.